Música Ay, qué suerte tan negra, era mala mía Aunque al verte encontrado en mi paso una vez Tan feliz y contenta en ti yo vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana va a salir de mi vida El destino es de piedra y suena a cambiar Y al mirar de ti que soy tan querida Ya capaz de mi mente se abre a devorar Tiempo aquel tan alegre de mi privada Cuando ni una tristeza me hecha tu hermosa Cuántos años pasaron cuando sé que me irá Cuando ni un desengaño me ha pasado Que el destino fatal me persigue y me guía Que el camina tristeza no caiga el dolor Si el amante está solo Hoy quiero a dos días Yo mantengo la vida Mantengo el amor Yo no sé que misterio se encuentra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo mi fe Si ya tengo mi fe de esperanza feliz Si ya tengo mi fe de esperanza feliz Si ya tengo mi fe